La historia de Battle Tendency está situada en Norteamérica y Europa durante la década de los años 30. Joseph Jostar, el nieto de Jonathan Jostar, y Cesar Zeppelin emprenden un viaje junto con su maestra del jamón, Lisa Lisa, junto con el soldado alemán Rudolf von Strain. Su misión, derrotar a los hombres del Pilar antes de que obtengan la Piedra Roja de Ajá, la cual le permitirá convertirse en las formas de vida definitiva, invencible y todopoderosa e inmortal, asegurando así su dominio sobre el mundo. ¡Hola! Yo soy Kamu y recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarme un suculento like y un comentario aquí abajito diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio. También recuerda unirte a miembros del canal para que tengas adelantos exclusivos de mis próximos videos. Sígueme en mis redes sociales para más diversión y no siendo más, bienvenidos a las curiosidades de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, así que ¡corre el intro! Bottle Tendency es la segunda parte de la historia del manga JoJo's Bizarre Adventure, el cual está escrito e ilustrado por Hirohiko Araki. Fue serializado por alrededor de un año y medio dentro de la revista Weekly Shonen Jump, desde el 2 de noviembre del año 1987 hasta el 2 de marzo del año 1989. Esta parte consta de 69 capítulos aproximadamente. Bottle Tendency también cuenta con una adaptación al anime, siendo esta la segunda parte de la primera temporada del anime del año 2012 de JoJo's Bizarre Adventure, el cual está producido por el estudio David Productions. Y debo decir que mi parte favorita. Dado que los nazis alemanes juegan un papel súper importante dentro de esta parte de la historia, la adaptación al anime ha sido objeto de censura bastante significativa. Símbolos, frases y diálogos nazis se han reducido bastante. E incluso los alemanes nazis han quedado ocultos, esto con una cortina negra o un apagón negro. Así como el destello como cuando parpadeas, así. Pues ya saben que esta etapa de la historia de la humanidad puede llegar a tocar bastantes vibras por todos los daños que se causaron tanto a numerosas personas como a diferentes lugares. Entonces, si no lo quieren ver con censura, pues les recomiendo el manga. Debido a que fue un hecho sin precedentes en la Wiki Shonen Jump del año 1987, que Araki pues matara a su protagonista, Jonathan Joestar. Es allí donde Araki decide crear al protagonista de Battle Tendency, Joestar, muy parecido a Jonathan. Pero con una personalidad más aventurera y confrontativa. Esto con el fin de que el público aceptara a un nuevo héroe. Siguiera el ritmo y no pensara que estaba leyendo un manga completamente diferente y nuevo. Araki llamó a Joseph Joestar como todo un estafador, a diferencia de lo caballeroso que pudo llegar a ser Jonathan. Estafador y tramposo y todo lo que quieran, pero es mi Jojos favorito. Lo amo. Aquí un camuí de editor y en pijama. Güey, cuando dije eso iba apenas en parte 3. Ya voy en parte 5 y retiro lo dicho. La razón de que llame a su personaje de esta manera es que constantemente busca ganar y hará cualquier locura sin dudarlo para alcanzar este objetivo. Sin embargo, esto no solamente fue para crear un contraste entre ambos personajes. Tanto el protagonista de la primera parte como el protagonista de la segunda. No, no, no. El autor quería pasar más de las batallas físicas que vimos en parte 1 a peleas más cerebrales. Quería que Joseph Joestar fuera un héroe de un manga shonen pero que transgrediera todas las reglas. Así como el héroe y protagonista de su anterior obra, Cool Shot BT, dotándolo así de astucia y lógica. Y no tomar los típicos clichés de un shonen de valentía y perseverancia. A pesar de que le llevo a Joseph Joestar una personalidad completamente diferente a la de Jonathan haciendo una retrospectiva, Araki dice que si le hubiera gustado diferenciar un poco más los diseños visuales de ambos, refiriéndose a Jonathan como algo pasivo y poco interesante. Ay wey, pobrecito Jonathan, ¿no? Siendo este el personaje principal. El autor dijo que Joseph es más proactivo y más aventurero, explicando que mientras escribía el cuento y la historia de Joseph, era como si el mismo personaje tuviera el control de cómo progresaba su propia historia. Ya ven, Joseph es tan genial. El hecho de dotar a Joseph Joestar con rasgos excéntricos, era con el fin de que no se pareciera demasiado a Kenshiro, protagonista del manga Feast of the North Star. Y en la segunda parte podemos ver una gran influencia de las obras de Indiana Jones. Araki ha admitido que no le gustaría mucho el concepto del manga shonen, en donde el héroe principal pues está dotado de una extraña fuerza y bastante poderosa. O también se presenta el caso de que recibe algún artefacto, prefiriendo crear personajes con debilidades y capaz de cometer errores. Y ganar batallas utilizando la lógica. Araki quería retratar de la mejor manera la rivalidad y al mismo tiempo el compañerismo que no funcionó para Jonathan y Tio, que pues prácticamente era su enemigo mortal. Aparte, Zeppelin era su mentor y Spiwabon un acompañante. O un aliado. Para esto se introdujo el personaje de Cesar Zeppelin, que es descendiente de Antonio Zeppelin. Araki admitió que disfrutó especialmente trabajar en el estilo visual de Cesar, y combinar los colores en acuarela de azul, blanco y rosa, para así crear su atuendo. Araki concibió la capacidad de aprovechar el poder del jamón con los linajes de Cesar y Joseph. Y es que desde un principio Araki pensó en la muerte de Cesar. ¿No? Eso fue doloroso. En medio de la historia narrativa. Y es que nos dio pistas desde el principio. Y es que el jamón de Cesar tiene forma de burbujas. Según Araki, las burbujas significan la fugacidad. Y esto predice el destino del personaje y la carga que tendrán que soportar. Además de que esto también estaba ya predestinado en la postura que utilizaba Cesar, que recordaba a una crucifixión. La creación de Lisa Lisa proviene desde la parte 1, Phantom Blood. Y es donde el autor se preguntaba, Ben, si creo una mujer con el poder del jamón, ¿qué papel desempeñaría dentro de la trama? El autor destacó que la imagen tradicional de un anciano, como para que fuera el mentor de Joseph, No, simplemente era lo peor. Y que la imagen de una mujer joven simplemente agregaba dinamismo a la historia. Güey, nueva waifu desbloqueada. ¿En serio que sí? No. Araki creó a Lisa Lisa basándose en la imagen de una compañera vecina amiga de la cuadra quien le ayudó a enseñarle los materiales de primaria a un pequeño Araki. El mangaka la describió como una mujer amable e increíblemente inteligente. Pero obstinada y a veces con inclinaciones sádicas. Así que el autor decidió dotar a Lisa con estas mismas cualidades. El mangaka señaló que la década de los años 1980 era bastante inaceptable retratar a una mujer fuerte dentro de la industria del manga. Y es que por esas fechas la imagen de una mujer era asociada a lo ternudita, a lo cute, a lo kawaii y a la humildad. Y esta imagen es bastante consciente para su personaje de parte 1, Erina. Y este hecho puso bastante nervioso al mangaka cuando estaba trabajando en la mujer mentora para que guiara al héroe de parte 2. Pero la weekly Shonen John dijo, ok me encanta, lo acepto. Según el autor pues estaba lidiado por este hecho. Además agrega que en una batalla el poder sobrenatural es el elemento decisivo. Los datos físicos no son tan importantes. Lo que significa que oponentes con características físicas completamente diferentes pueden participar dentro de una batalla. Una mujer puede llegar a compensar su debilidad física con una fuerza energética más poderosa. Y así obtener la victoria. Pues muy bien, este concepto de que las apariencias físicas son irrelevantes dentro de una batalla. Cuando el elemento decisivo son todos estos poderes sobrenaturales. Fue lo que llevó a Araki a introducir el concepto de Stance. En Star Wars Crusaders la parte 3. Pero bueno, eso para el video de curiosidades de la parte 3. Tranquilos, hay un pequeño spoiler, ¿no? Para la creación de los villanos de esta parte, la gente del Pilar. Araki se inspiró en las estatuas romanas. La Esfinge Egipcia y las estatuas japonesas de Nioh. La forma de piedra de la gente del Pilar está inspirado en las diferentes esculturas de los templos. Y están así, dotados de una aura mítica. Mientras trabajaban los personajes de los villanos. Araki quería se tratar como estos superaron con creces al primer villano de parte 1. A Dio Brando. Si el que lleva la máscara se convierte en vampiro. Y supera a la humanidad. Entonces se debe inventar algo que supere a los vampiros. Y estos serían deidades perfectas. Por eso, la gente del Pilar están dotados de una extraña belleza física. Como si fueran figuras divinas en forma corporal. Yo solo sé que están algones. Ya, ¿no? El mangaka quería transmitir la sensación de que tales enemigos sería imposible derrotarlos. Y hasta cierto punto, conmigo sí lo logró. Sufrí con parte 2. Y al mismo tiempo, Araki quería combinar elementos míticos con teoría científica. Sugiriendo que la gente del Pilar es la encarnación evolutivo-biológica. Que ha superado con creces a los humanos. El mangaka por estas fechas... Bueno, lo peor de todo es que tengo el reloj y nunca lo utilizo. ¿Ah? El mangaka por estas fechas no ha contemplado el regreso de su líder, Kars. El cual ha sido condenado a vagar para siempre en el espacio oscuro. Que según el mangaka es un castigo perfecto para un ser supremo. Kars no podrá regresar a la tierra a menos que Araki decida crear una historia en donde las personas pues decidan viajar al espacio. Uuuuuh, ¿se imaginan? Jojo's Bizarre Adventure en el espacio. Uuuuuh. No. Araki diseñó intencionalmente a Kars con un turbante. Esto para representar su inteligencia y que es un rey. Además, dijo que si comparas a la gente del Pilar con Mito Common, una larga serie dentro de Japón. Kars sería Komon, ACDC sería Suke-san y Wamu Kaku-san. Durante la época en donde se encontraba en emisión el manga en la Weekly Shonen Jump. Los fanáticos se quejaron de Cesar. Ya que su abuelo Will Antonio Zeppeli, pues, el joven ya había declarado que nunca se había casado. Ni que tenía familia. ¿Tú es como allí donde salió este muchacho? La línea Zeppeli se corrigió cuando se sacaron los volúmenes Don Komon al mercado. Con ediciones anteriores que incluían una disculpa de parte de Araki por haber omitido este detalle. Por mirar, no necesitas estar casado ni tener una familia para tener un hijo. Como que una noche loca, una noche de copas, tin y ya. Educación sexual, jovencitos y jovencitas y maneras de reproducción en la especie humana. Súper básico. La cinta bandana diadema, como lo conozcan, púrpura de Cesar, es una referencia a Julio Cesar. Sí, su tocayo que tiene el mismo nombre. En lugar de una corona, pues, Cesar utiliza una tela púrpura alrededor de su cabeza. Porque recordemos que el púrpura representaba al emperador. Eso solo lo utilizaba el emperador y nada más. O al menos que tuvieras mucho dinero para costearte ese tipo de color. Güey, ¿era el único que shippeaba a Joseph con Cesar y quería que vivieran felices y juntos para siempre? ¿Sí? Ok. Los personajes que se utilizaron de inspiración para la creación de Joseph fueron Han Solo de Star Wars e Indiana Jones. La explicación de la forma definitiva de vida de Kars de convertirse en cualquier animal es una referencia a la teoría de recapitulación. Y llega la mágica hora de aprender algo de biología con Kamui. Y así le puedes decir a tus padres que no solamente aprendes de asiáticos y jeterías con ellos aquí en este canal. En biología, la teoría de recapitulación trata de explicar las aparentes similitudes que se observa entre los humanos y otros animales. La teoría se basa en la observación de embriones de diferentes especies. En donde su estado y desarrollo temprano son casi idénticos. Pues cuando apenas en esa etapa que se están formando, uuuh, si son todos como igualitos. A medida que avanzando las semanas y cada vez van tomando forma, pues ahí ya se van diferenciando. Pero en esa primera etapa, como que si todos son como iguales. Ahí un poquito de explicación sencilla, si quieren ampliarlo, pues pregúntenle a sus profesores de biología. Rose de la serie Street Fighter está basada en Lisa Lisa. Ya que su actuendo es casi idéntico a esta. Y ambas comparten el estilo de lucha bastante similar. Conscientes de canalizar toda su energía en las bufandas. Soul Power en el caso de Rose. Y Ripple en el caso de Lisa Lisa. Además de que a ambos personajes les encanta tomar baños en bañeras. Por ejemplo, el escenario principal de Rose en Street Fighter Alpha 2 es Venecia. Que es el mismo lugar donde Joseph Justar se encuentra con Lisa Lisa en la historia. Las reacciones excesivamente emocionales del personaje Joseph Justar. A varias situaciones difíciles y peligrosas dentro de la historia. Acompañadas con gritos de... Se convirtió en un meme bastante popular en internet. Un objeto de parodia y hasta merchandising. Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de Jojo's Bizarre Adventure Battle of Tendency. Si te gustó este video déjame un choculento like y un comentario aquí abajito. Diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio. Si eres nuevo suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Recuerda a unirte a miembros del canal para que así tengas adelantos exclusivos solamente para ti. Y esto por menos de un dólar. Muchas gracias a todos aquellos que ya se han suscrito. Que eso me ayuda bastante a seguir trayéndoles curiosidades acerca de sus animes favoritos. Y otras cositas relacionadas con asiáticos. Recuerda seguirme en mis redes sociales para más diversión. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Bye bye. Bye bye.